¿Qué es la transición de la transición? Sí, implantar un sistema de cuentas individuales es perfectamente posible. La transición no tendría un coste excesivo y además de ser posible es conveniente porque es un sistema más equitativo desde el punto de vista de que las cotizaciones realizadas se trasladan totalmente a la pensión inicial que se va a percibir. Habría posiblemente un inconveniente en cuanto a la suficiente de las pensiones. En el caso de que bajaran podría haber más necesidad de realizar complemento a mínimos y por tanto una parte de los impuestos que todos pagamos deberían destinarse al complemento a mínimos que en este caso tendría que reforzarse. El sistema de cuentas individuales nacionales tendría un efecto económico sobre la pensión inicial de aproximadamente una bajada del 15%, eso manteniendo el resto de variables igual que hasta ahora. No obstante, podría haber perfectamente una decisión política de aumentar el tipo de cotización o desviar una parte de la cotización que va a otras prestaciones. También podría haber decisiones individuales de aumentar el esfuerzo contributivo o jubilarse más tarde que compensaran esta previsible bajada del importe de la pensión inicial. En cuanto a la transición desde el sistema actual al de cuentas nacionales no tendría por qué suponer un coste para ninguna generación ya que se trata de pasar de un sistema de reparto a otro que también es de reparto. Por tanto, no hay que realizar una doble cotización como sí que ocurriría en caso de pasar a un sistema de capitalización. La única diferencia estaría en el momento de calcular la primera pensión. La diferencia prevista se podría, no obstante, graduar en el tiempo. Por ejemplo, estableciendo dos edades de corte, a partir de cierta edad se seguiría aplicando el sistema actual. Por debajo de otra cierta edad se aplicaría ya el sistema de cuentas nacionales y en un intervalo de edades intermedio la pensión inicial podría ser una combinación de la del sistema actual y la de cuentas individuales nacionales.